Y de inmediato nos vamos a conectar con Miraflores donde hay información importante. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores justamente la llegada del excelentísimo señor Ralf González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. En esta visita de trabajo hay que destacar que sostendrá un encuentro con el presidente constitucional Nicolás Maduro como parte de las relaciones de hermandad y cooperación mutua entre ambas naciones que se profundizaron gracias a la visión de integración del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y que mantiene en la actualidad el jefe de Estado venezolano que le da el recibimiento en el Palacio de Gobierno. A esta hora lo acompaña el ministro del pueblo, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela en este grato encuentro que sostendrá en breves minutos con el jefe de Estado venezolano acá en el Palacio de Gobierno. El callejón de honor por parte de los úsares de la Guardia de Honor Presidencial para este importante recibimiento y es que justamente cobra relación como parte de estas alianzas bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas que se ha consolidado. El presidente Maduro ha reiterado su admiración hacia Ralf González por sus aportes hacia un mundo pluripolar y multicéntrico sin injerencia extranjera. Es un saludo fraternal entre ambos líderes que reafirma la amistad sólida y profunda de respeto que a lo largo de estos 20 años se ha consolidado. Encuentro que tiene lugar en el despacho 1 del Palacio de Miraflores y que también permitirá revisar lo que ha sido ese mapa de cooperación, ese mapa de trabajo entre estas naciones hermanas, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. El excelentísimo señor Ralf González ocupa el cargo de primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde el 2001. Es uno de los líderes más respetados en el Caribe. En el ámbito regional ha sido un mandatario que se ha destacado por su posición favorable a las políticas de integración. Ralf González fue reelecto por quinta vez el pasado 5 de noviembre de 2020 como primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Hace 40 años iniciaron las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Ambos países han estado unidos histórica y culturalmente desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta el 29 de octubre de 1981 cuando se consolida esta relación con el intercambio de notas de estilo entre ambos gobiernos, pero lograron intensificarse esta cooperación mutua gracias al líder de la Revolución Bolivariana, comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es el respeto mutuo, es el reconocimiento al mandatario venezolano, al presidente constitucional Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro y el primer ministro Ralf González han mantenido una dinámica y sostenida relación de intercambio político, social, cultural basado en el respeto mutuo y la solidaridad compartida. Impulsan los principios de soberanía, solidaridad e independencia. Al tiempo que han avanzado en diversas áreas estratégicas como la cooperación energética, muy importante, a través de Petrocaribe y la integración regional a través de la CELAT y el ALBA-TCP. El pasado 14 de febrero se realizó en este mismo lugar el acto de despedida y condecoración al excelentísimo señor Andreas Huygman, quien estuvo nueve años como embajador extraordinario y plenipotenciario de San Vicente y las Granadinas ante la República Bolivariana de Venezuela y a quien le fue impuesta la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalismo. Meses más tarde está acá en nuestro país, en Venezuela, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, en esta cooperación importante en este tiempo histórico en el que ha llamado el jefe de Estado venezolano, que se trata de los pueblos en resistencia. Es la información. Nosotros de esta manera vamos a despedir este contacto informativo. Más adelante, más que compartir con ustedes.